Amiga, lleva un poco de mi vida, lleva un poco de misterio Me vas a echar de miedo, cuando llegue la noche, y te acuerdes de mí Y llorarás de rabia, de pensarte en mi tuyo, y a mi tuyo Me vas a echar de miedo, cuando llegue la noche, y algo te espalda Y no me tengas cerca, para decirte calma, todo se abre Y me vas a echar de miedo, cada 20 de abril, y dirán que no hay nadie Es más lejos de a mí, y te pondrás muy triste, pensando en lo que hiciste, y no podrás vivir Me vas a echar de miedo, cuando llegue la noche, cuando llegue la noche, y no me tengas cerca, para decirte calma, todo se abre Me vas a echar de miedo, cuando llegue la noche, y te acuerdes de mí Me vas a echar de miedo, cuando llegue la noche, y te acuerdes de mí, y te acuerdes de mí Y te pondrás muy triste, pensando en lo que hiciste, y no podrás vivir Y te acuerdes de mí, y te acuerdes de mí, y te acuerdes de mí, y me tendrás a buscar a él, y te acuerdes de mí, y te acuerdes de mí, y me encontrarás ¡Señor!